Los auriculares eran utilizados principalmente por operadores telefónicos y técnicos de radio. Pero en 1930 fueron rediseñados y comercializados, sobre todo para los amantes de la música, que dondequiera que estén, los conectan y disfrutan. A algunas personas les molesta la música estridente. Por eso los auriculares nos permiten subir el volumen sin que nadie reaccione negativamente. Para fabricar los auriculares, una máquina de moldeo por inyección primero hace las cubiertas plásticas. El área de malla permitirá atravesar, en lugar de reflejar el sonido en los auriculares. La marca y otras informaciones son estampadas en dos componentes de la carcasa. Una cubierta decorativa de metal en forma de disco y una de plástico. La siguiente máquina envuelve cientos de veces en torno a un cilindro alambre de cobre, que es tan delgado como un cabello humano. Este proceso es controlado computacionalmente para producir un componente extremo, la bobina de voz de los audífonos. Cuando es magnetizado por una señal de entrada, la bobina de voz hace vibrar el diafragma, provocando una emisión de sonidos. Ahora este diafragma tomará forma cuando una prensa aplique presión y calor a una membrana plástica. Estas herramientas moldean el plástico más grueso en el centro y el más fino alrededor de la zona exterior, para un amplio y plano rango de frecuencias de audio. Un técnico perfora la forma moldeada. Se aplica una gota de pegamento en el diafragma. A continuación, se posiciona la bobina de cobre en un dispositivo de montaje. Se alinea la sección con pegamento del diafragma con la bobina. La luz ultravioleta activa el pegamento para sellar la bobina con el diafragma. Cada cubierta plástica contiene un imán. El técnico instala el diafragma y la bobina ya ensambladas en esa cubierta. Esto requiere habilidad, porque la bobina se debe colocar con precisión para una mejor calidad de sonido. Y este altavoz del auricular está listo para un control de audio. Un técnico prueba el rango de frecuencia del audio, distorsión y otros factores. Aquí, un técnico une los extremos de los cables curvos en un broche de plástico. Estos cables cumplen una doble función. Sostienen los auriculares cómodamente sobre las orejas y envían señales de audio desde el lado izquierdo de los auriculares al derecho. El siguiente paso es instalar un conector para los cables de audio de los auriculares en un protector de plástico. Una banda ajustable permite a los auriculares adaptarse a todo tipo de formas y tamaños de cabezas. El operador presiona las dos partes con una herramienta hidráulica. Ahora es el momento de unir las dos mitades de la carcasa del altavoz. Se unen las dos partes presionando con una herramienta neumática. Y se finaliza con un anillo de metal decorativo. Se inserta el mecanismo de altavoz en el centro de la cubierta. Y a continuación, se ponen soportes de plástico sobre el mismo para su protección. Asegura todo el conjunto a la cubierta. Ahora se deben soldar dos cables de cada altavoz del auricular. Un anillo de plástico cubre y protege los cables, mientras que todavía permite que estos sobresalgan. Después se une el extremo del cintillo a los altavoces. A continuación, se sueltan los cables del altavoz a los que sobresalen del cintillo. Con mucho cuidado, se presiona una rejilla de plástico sobre cada altavoz para evitar que se rayen. La conexión de los cables de estos auriculares está lista para recibir el audio, ya sea rock o música clásica. La elección será en silencio para todos, menos para uno. ¡Gracias! ¡Gracias!